¿Qué es la inflación de los precios de los precios de los precios? Y que eso, además, iba a estabilizar la economía. Bueno, la estabilización de la economía todavía no ocurrió. Acabamos de cerrar un mes que, como veíamos ayer, la mayoría de las consultoras estiman que tuvo una inflación de entre el 13 y el 15%, que es un montonazo. Esto después de ya tres meses de altísima inflación, después de una devaluación inicial que deprimió los sueldos y las jubilaciones. Pero ahora lo que empieza a verse es cómo el ajuste se muerde la cola. Porque a partir, justamente, del recorte brutal del gasto que impactó, sobre todo en las jubilaciones, sobre todo en el ahorro que el Estado hizo al no actualizar los bonos en función de la inflación registrada, al no complementar ingresos que se actualizan por una fórmula que tiene seis meses de retraso, por lo cual no llega a compensar ese pico inflacionario de diciembre, enero y febrero. Bueno, lo que ocurrió al cabo de ese fuerte recorte es un frenazo de la actividad económica. ¿Y qué pasa cuando todos movemos menos plata, cuando todos trabajamos menos, cuando ganamos menos, cuando comerciamos menos, cuando producimos menos? Bueno, pagamos menos impuestos también. El problema es que si el Estado, de repente, frena en seco el gasto, genera una recesión descomunal como la que está en marcha en estos primeros meses del año, hay caídas de ventas en algunos rubros del comercio que son de más del 20%. Estoy hablando de autos, por ejemplo, que se patentan en 30% menos que un año atrás. Estoy hablando de ventas de ropa que se venden más de un 20% por debajo de la temporada anterior. Estoy hablando incluso de los alimentos en los supermercados, que recortaron sus ventas de lo más elemental en porcentajes que a veces llegan casi al 10%, que es un montonazo para esos rubros más inelásticos. Bueno, lo que ocurrió es que el Estado generó esa recesión, que todos laburamos menos, ganamos menos, producimos menos, comerciamos menos, pagamos menos impuestos y el déficit vuelve a aumentar. Entonces el Estado va a tener que volver a recortar los gastos para generar nuevamente esa situación de déficit cero, que nuevamente va a ser inestable porque de vuelta va a empujar a que trabajemos menos, ganemos menos, comerciemos menos, produzcamos menos. Es así como el ajuste se muerde la cola y es así como se vio nítidamente en la planilla de recaudación de marzo que difundió ayer el Ministerio de Economía en simultáneo con la AFIP. En marzo la recaudación tributaria nacional cayó 16% en términos reales respecto de marzo del año pasado. Si sacamos la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, que tienen un aumento muy fuerte porque el año pasado hubo sequía y porque el año pasado no se cobraba el impuesto país a las importaciones, a todas las importaciones, y este año sí, si sacamos eso, la caída sería del 24%, o sea, casi una cuarta parte cae lo que recauda el Estado. Claro, eso, llevado al trimestre, también muestra una disminución tremenda. Cae 10% en términos reales la recaudación tributaria nacional y si se excluyen los impuestos vinculados al comercio exterior, como recalcula IARAF, cae casi el 20%, el 19% para ser exactos. Con, además, una caída brutal en la recaudación de los impuestos más justos. Lo que más cae, cae 40% en términos reales, es la recaudación de ganancias. Que nosotros dijimos el año pasado cuando Sergio Massa lo derogó por ley en un acto demagógico para intentar sumar votos de los que más ganan en relación de dependencia en plena campaña, con el voto a favor de Javier Milei, que en ese momento dijo, yo voto a favor de cualquier baja de cualquier impuesto. Bueno, el impuesto a las ganancias es un impuesto justo, que ahora el Estado dejó de recaudar. Que es cierto, uno podría decir, alguien que gana un palo y medio no es rico, bueno, pero está mejor que el que gana 300 lucas. Con lo cual, la redistribución que uno desea que ocurra entre ese universo de trabajadores, bueno, requiere más esfuerzo del que gana un palo y medio. Claro, ganancias cae 40%, el impuesto a los bienes personales, o sea, el impuesto a la riqueza, cae 68%. Caen todos en general porque cae el IVA también, el IVA neto, que es el que está atado al consumo, cae. Lo que aumenta, lo único que aumenta es el impuesto país, que recauda cuatro veces lo que recaudaba el año pasado, pero que está atado a que siga existiendo el cepo, porque el impuesto país básicamente recauda de las importaciones y de la venta de dólares a los ahorristas o a los que gastan con tarjeta, que cada vez son menos, porque todo el mundo sabe que si gastás con tarjeta en el exterior o para comprar algo afuera, te pasan 1.400 mangos el dólar y en cambio si compras vos dólar y lo depositás en la cuenta y gastás contra eso, lo pagás a mil. Cada vez menos gente cae en esa trampa del impuesto país. Lo que sí es imposible dejar de pagar es el impuesto país sobre todas las importaciones, que hace que todo nos resulte más caro a todos. Por eso es un impuesto injusto también, porque lo paga igual José Luis Manzano o un desocupado del conurbano bonaerense o Paolo Roca y una maestra que tiene un turno a cargo y que apenas araña algo parecido a lo que hace falta para no caer en la indigencia. Bueno, la recaudación tributaria ya venía cayendo, pero ahora se derrumbó. Si no contamos este impuesto país, que te decía, en el trimestre aumenta 300% interanual en términos reales, pero en pesos recauda 16 veces lo que recaudaba el año pasado. Bueno, si no contamos eso, estamos ante la peor recaudación tributaria para un primer trimestre en los últimos nueve años. Hay que retrotraerse a momentos muy lejanos en el tiempo y además con cambios impositivos que hicieron que en ese momento se recaudara menos para llegar a un momento en el que el Estado recaudó menos. Bueno, esa realidad es una realidad que vamos a seguir viendo en la medida en la que se mantenga este torniquete al gasto. Y es una medida que a la vez va a hacer que el ajuste vuelva a potenciarse nuevamente aún a pesar de que se recorten gastos, se recorte en jubilaciones, se recorte en subsidios a la energía, se recorte en transferencias a las provincias que a su vez también hacen que el bondi cueste más caro en las provincias o que los maestros ganen menos en las provincias. El ajuste se está mordiendo la cola. Como todo economista sabe y como era obvio que iba a pasar salvo para un grupo de dogmáticos fiscalistas que tomaron el Ministerio de Economía de la mano de Javier Miquel.